Iban llegando conforme pasaban los minutos al Museo de Arte Contemporáneo en Barranco para asistir a la ceremonia central del cóctel de gala por el 50 aniversario de RPP Noticias. En una pequeña cabina de radio instalada en el lugar, el expresidente Alan García destacó la labor de RPP Noticias para integrar al país. Yo creo que RPP ha hecho una enorme labor por hacernos conscientes a todos los peruanos de que el Perú no solo es Lima y creo que RPP ha sido un abanderado y un precursor de la integración, de la conciencia descentralista del país. Por su parte, el exmandatario Alejandro Toledo resaltó la importancia de nuestra empresa para unir a los peruanos, sobre todo a aquellos que están en distintos destinos en el mundo. El 50 años es un largo trecho de vida, es una institución comunicacional de gran respeto y lo que me gusta es su pluralismo. Lo felicito. A nombre del gobierno se hicieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, así como también integrantes del gabinete ministerial, como los titulares del interior y del ambiente, quienes resaltaron el compromiso de RPP Noticias para con la sociedad. Un gran saludo a todos, a todos los directivos, a los trabajadores, a los periodistas, a todos los que hacen posible que todos los días tengamos noticias frescas, en la mañana, en la tarde, en la noche y también de madrugada. 50 años de la emisora más importante del país son muy importantes y por eso mi felicitación. Una radio muy presente en el apoyo a los temas ambientales, una radio de avanzada. El uso de nuestra señal para poder difundir la palabra de Dios también fue destacado por el cardenal Juan Luis Cipriani. Llega a todo el Perú, llega directamente y llega con la verdad. Por lo tanto, no tengo motivo más que para darle gracias a Dios y a todo el equipo de RPP, de ser parte de esta maravillosa experiencia. La ocasión fue propicia para que reconocidos economistas como Pedro Pablo Kuczynski y Hernando de Soto dieran a conocer lo que más les gusta de RPP Noticias. Lo que más me gusta de la radio es el intercambio que hay con gente como tú. Es fantástico llegar a 50 años de una voz clara que siempre nos ha informado y nos ha informado bien y escuetamente. Se nota claramente un estilo de comunicar que es bastante único. Artistas como la cantante criolla Cecilia Abracamonte también mostraron su alegría por ser parte de este aniversario. Para mí tiene un doble significado esta invitación, estos 50 años, porque yo también estoy cumpliendo 50 años y comencé con RPP. Ah, o sea, doble festejo. Doble festejo. La importancia que le ha dado RPP Noticias al tema de la salud también fue destacado durante este cóctel de gala. Los peruanos, y eso te lo digo porque mis pacientes me lo dicen, que escuchan los programas de los sábados, escuchan los chistosos, los noticieros. Es decir, RPP está en la vida diaria de los peruanos. Lo que pasa es que RPP es una estación muy especial. Tienes servicios, sigo haciendo salud, estás de pronto en los programas deportivos. Cada incidencia siempre ha sido motivo de noticia y es una gran herramienta de inclusión social. Otras personalidades que asistieron al evento también resaltaron el actual papel que juega RPP Noticias con el desarrollo del país. Si uno quiere saber qué ha estado ocurriendo en el Perú, lo primero que hace en cualquier conversación es, ¿has escuchado RPP? ¿has visto RPP? O sea, RPP es parte de uno, ¿no? El radioprograma se ha convertido en una de las principales formas, y no la principal, de tomar el pulso a los acontecimientos de la sociedad peruana. Todo lo que acontece en la República, si no existiera RPP, serían cosas muertas, islas, desiertas. Todos ellos resaltaron que el país cuente con una empresa que permita unir a todos los peruanos bajo una misma señal, ahora a través de su multiplataforma para radio, televisión y página web. Julio Cisneros, RPP Noticias.